Techo en invierno, sombra en verano, pálido y tierno, fruto de antaño. Tus brazos verdes, marrones mañana, ahora se pierden cerca a mi ventana. Tranquila espera que no tiene fin, desde que te siembran vives para vivir. Y en tu sumo embriagante, sé que me pierdo todas las tardes. Aroma de miel, que llega a mi entraña. Siento en mi piel, todas las mañanas. Cuando renaces, para continuar, tu obra eterna de seguir más y más. Parraqué con gran empeño, resististe tormentas y grandes inviernos. Que intentaron ponerle freno. A tu mágico crecimiento. Parraqué cantas a la vida, letras de todos los días. Junto a tu néctar, que da cabida. Con mi canción, delicioso y sentido. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.